¿Cómo les va? Buen viernes, desatada la polémica en redes por el desempeño que tuvieron Diego Valdés y el Cabecita Rodríguez contra Toluca en la ida. Los americanistas se debaten, se dividen entre los que piensan que estos dos jugadores, pese a su magro desempeño, tienen que estar, y aquellos que dicen mejor Rodríguez y Roger, que de hecho cuando entran el equipo cambia. A ver, pensemos un poco en la cabeza de Fernando Ortiz, pongámonos en sus zapatos, y tiene que ver con los antecedentes de su llegada. El Tan Ortiz es un bateador emergente, de manera que hoy su posición no es tan firme respecto a las decisiones de una directiva que seguramente le dijo, vas a contribuir, vas a colaborar, pero nosotros tenemos la estrategia y la decisión final sobre los refuerzos. Y él palomeó, ¿quién no? Al Cabecita Rodríguez. Diego Valdés tenía un poco más de tiempo, se cuestionó su llegada, yo pienso que todavía tiene deuda con el americanismo y con el desempeño de su equipo. Entonces creo que el Tan Ortiz va a jugar safe, va a ir a la segura, Diego Valdés y el Cabecita Rodríguez son apuestas de la directiva. Él con el tiempo, si el América es campeón, podría tener un poquito de mayor peso específico, por lo pronto tiene que asumir. Y yo creo que efectivamente el técnico en este momento debe estar pensando cómo generarse un fútbol más ofensivo a partir de ciertos cambios. Pero creo que va a ir a la segura y creo que va a empezar con Diego Valdés y con el Cabecita Rodríguez. Valdés a veces entra como en fases de desconfianza que le impiden de pronto ejecutar, como él sabe, sobre todo en los disparos de media y larga distancia. Ha estado un poco nublado y el Cabecita ni se diga, quizá un poco ansioso. A veces participa antes de lo que debe, algunas veces después. Pero de que tiene inteligencia y tiene pegada y tiene esa capacidad definidora, bueno, no necesita mayores recomendaciones. Ahí están las pruebas en su caminar por el fútbol mexicano con Santos, con Cruz Azul. No creo que sea un tema de temperamento para ninguno de los dos que se escondan. Simplemente fue una participación pues a la baja de ambos y no son los únicos porque la América cometió errores puntuales atrás. Creo que arrastró el mal funcionamiento a todos en su desempeño individual. Así es que mucha gente ahorita diciendo, metan al refuerzo que viene de la MLS, metan el poder de Roger. Y yo creo que los dos, Brian Rodríguez y Roger Martínez, van a estar en la banca. Aún así el América no tiene pretextos, tiene que ganarle al Toluca. El Toluca tiene con el empate, América ha hecho un temporadón, estará con su gente. Nomás es un gol, un 2-1, 1-0 y América está en la gran final. ¿Serán capaces de esto? Yo no veo más que un duelo de poder a poder, de capacidad contra capacidad. Si el América se vuelve a equivocar, ya no hay manera. Perdió el hándicap del empate, ¿verdad? Eso hay que decirlo. Pese a que sale con vida de la bombonera, perdió el hándicap. Ahora tiene que ganar, el Toluca con el empate tiene. A ver, ¿quién tiene más inteligencia emocional? Ve un partido determinante para Zambezo, para Meneses. Del otro lado necesita aparecer más sendejas, necesita por supuesto el cabecita ser más determinante. Y el chileno Diego Valdés. A ver, ¿qué pasa? Yo sigo viendo una final entre el América. Y dije antes que el Monterrey, pues ya no. No veo cómo Monterrey pueda ganarle por 3 al Pachuca. Sí veo que Monterrey puede hacer 3 o 4, pero Pachuca, en el peor de los casos, haría 1 o 2. Les mando un abrazo. Cambio y fuera.